Bienvenidos de nuevo a mi canal, estoy viva más o menos, bueno no sé si lo conté por YouTube porque ando bastante desaparecida porque, bueno, encontré un trabajo en otra ciudad que es... Bueno, me dijo nada a laborar, son 9 horas a horario partido, entonces estoy 10 horas en la empresa, bueno más y es un polígono, no tengo coche, entonces me lleva muchísimo tiempo ir y volver, por eso lo único que hago es los días de trabajo trabajar y dormir, no hago nada más, o sea, exactamente nada más, no me da tiempo a nada más entonces estoy bastante desaparecida y bueno, mi salud va un poco en deterioro porque si ya fui y empecé a trabajar con déficit de hierro, hay que tener déficit también de vitamina D porque literalmente todas las horas de sol que existe en invierno, estoy allí encerrada trabajando y no me da la luz del sol, y encima vivo también una casa, ahora mismo, interior, que tampoco entra la luz del sol o sea, nunca había la luz del sol, eso por un lado, y luego resulta que por otro lado el poco espíritu que me quedaba y el poco cerebro, porque el trabajo es muy intelectual todo el rato que me quedaba buscando trabajo, hice entrevistas y tal, pero pues esas empresas no quieren contratar no es que me hayan rechazado a mí como candidato, es que no quieren contratar porque hablo con otra gente, no sé qué, no sé cuánto, ETTs y tal y siguen poniendo las ofertas de trabajo, pero no contratan a nadie porque a las ETTs no le dan la información que necesitan para hacer los contratos con lo cual sigo encerrada en ese trabajo, que me desagrada en sí el trabajo, me desagrada el horario y estoy amarradísima, y en todo este tiempo, que son casi dos meses ya de vida social solo he tenido unas horas de ver a un amigo el fin de semana pasado que bajé a vivo fin, o sea, lo único que hago es trabajar, literalmente, entonces podéis poner en comentarios lo que queráis ay, esta gente joven, que es que siempre se quiere coger todo a ver, vamos a ver vivo para trabajar, literalmente, solo tengo dos horas de mi vida libres si quito trabajo, quito desplazamientos, quito las horas de dormir que esté despierta, tengo literalmente dos horas porque uno tiene que gastarla en tareas del hogar hacerte el tupper, lavar el tupper y, o sea, hacer la comida me estoy quejando, o sea, quiero decir a ver si me explico bien que haya más gente en mi situación no es motivo para no quejarse a mí lo de mal de muchos, consuelo de tontos, es literal tenemos que luchar por nuestros derechos laborales fin, acabo este disclaimer ¿qué pasó? me gasté todas las velas y ya solo me queda esto que ya está, bueno, a ver, está bastante reciente esta me encanta esta vela me encanta, es que huele súper bien y más a una casa como esta, que no entra la luz del sol es como, imaginarte que, no sé hay un poco de vegetación, por cierto, me trajo una planta que me dio mi madre y se murió o sea, no tengo nada verde no tengo vistas no tengo nada vale, entonces, pedí una caja la verdad es que están bastante solicitadas porque me costó, quería unas cuantas que al final siempre están agotadas tal, no sé qué realmente ya ni me acuerdo las escogí porque realmente había cosas que quería pero están agotadas y por cierto, por probarme las nuevas aún no me volví a comprar la comarca y tejas verdes que para mí son las mejores de las mejores de las mejores vale, ahora la caja la caja es la de siempre esta vez me llegó en mejor condiciones porque venía con plástico por fuera debieron cambiar el método de envío y les pongo un plástico por fuera y como ahora tengo panoja ya que no gasto en nada porque lo único que voy a trabajar o sea, si cobro dinero que no gasto porque no hago nada solo trabajar entonces, pues me compré cuatro o sea, a lo loco vale abrimos la caja viene tal que así como siempre me han escrito la tarjetita feliz invierno no, bueno ya poco queda invierno pero aún queda creo que no han tenido la tarjeta porque antes por detrás eran blancas y ahora ponen más cosas me gusta el diseño o sea, como ilustradora me está gustando el diseño bastante aparte se leen bien las letras que es importante porque cuando pones fondo y encima letras normalmente no se leen pero esta vez sí o sea, está bien diseñado y dice este va a ser tu momento que queremos que a ver no, relájate que estás acelerado este va a ser tu momento y queremos que viajes y sueñes y te vadas estamos seguros de que te lo has ganado hombre, se me lo ha ganado madre mía todo el día trabajando para disfrutar al máximo de esta velita elige un buen libro algo de música y ponte una taza de tu brebaje favorito cuando dice brebaje porque pienso en cosas alcohólicas no sé recorta unos milímetros de la mecha antes de cada uso y lo más importante no la apagues hasta que la superficie se te retira por completo la primera vez puede llevar varias horas puedes encontrar más consejos en nuestra web y nuestro perfil de Instagram bueno, yo lo que hago es como siempre tengo aquí en mi mesa mi caperuza de papel albal que esto se soluciona todo créeme con esto esto siempre tengo mi escritorio y el cortamechas que me ha salido un poco malo porque creo que la confección está hecha con materiales muy mierdas y quiero que al intentar la con la humedad se me ha escarallado entonces yo no cierro del todo pero bueno, funciona aún las cosas son súper carísimas para lo que son encima un material tan malo vale entonces vamos a me han metido de muestra tarde de pelis a ver no me gusta ¿por qué? porque huele a palomitas con mantequilla y no mira, no lo he leído y huele a palomitas con mantequilla y literalmente pone palomitas de mantequilla bien, por una vez hacerte con un toque de caramelo tostado sí, es verdad es que es demasiado empalagosa o sea sí que veo interesante la vela pero quiero subir con las palomitas vale quitamos todo el material de cartón y videogradable que ya sabéis que lo metéis en agua y se derrite bueno, derrite se deshace bueno, ya vamos a hacer ay, mi palote mira, si necesito azúcar de mañana el palote que es el de fresa normal vamos a la primera que es de mundos extraordinarios es decir algún libro no soy capaz de sacar lo voy a abrir el cartón y empezar por aquí ahora mundos extraordinarios tenemos la de ¿cómo se lee esto? no sé cómo se lee Risen que bueno si no lo sabéis estoy leyendo desde desde sí desde que antes de empezar a trabajar en este sitio y mudar me empecé a leer la saga de bueno, a cotar y ayer me llegó también este jersey a ver si se ve bien es de el de el de me costó muy bonitito no sé 7 euros 8 euros la verdad es de una tela que un poco rara pero es de esta sintética que sabes tú que te va a dar bastante calor pero bueno como estamos en invierno bien me lo compré bastante grande creo porque ya no controlo las tallas porque aquí no tengo central métrica y además he bajado bastante de peso con bueno con toda mi situación que la verdad a ver no creo que esté en depresión no me voy a autodiagnosticar no voy a ser tan estúpida pero vamos que mi como se dice mi alegría ha disminuido evidentemente por toda esta situación que os he contado entonces vamos a ver a que huele este macho espero que no sea como la la de jay frisa que madre mía me llegó aquí la muestra y se olía a macho o sea era como no voy a decir como un señor mayor con puro pero casi el puro no pero sabes ese tipo de colonia vale vamos a ver aquí dice notas de océano profundo yo no sé por qué no le meten océano profundo si yo no pondría eso porque al leer los libros donde había océano pero bueno vale a ver me quedan estoy en el penúltimo libro a lo mejor en océano y no me estoy enterando cítricos cálidos y un sugerente toque de jazmín que te hará caer los pies del lord a ver de jazmín y cítricos sí que lo han dicho en un libro es más lo estoy leyendo lo volví a decir me acuerdo lo leí hace poco la etiqueta no es de mi máximo grado porque me parece un poco sosa pero bueno vamos a ver tiene purpurina uff vale es muy diferente del tipo de velas que me compro madre mía o sea sí que no huele a nada de naturaleza los cítricos no los estoy encontrando pero bueno tiene purpurina lila y el lila es mi color favorito me gusta espero que sea biodegradable bueno sí porque ahora ya me permite la unión europea esto lo malo de esto de las purpurinas es que pasa cuando tienes purpurina la enciende se derrita la primera capa la purpurina cae creo o por lo menos con los pétalos las que hago yo con pétalos de rosa pasa eso y luego cuando se apaga y se vuelve a solidificar ya no se ve hasta que se vuelva a derretir no se ven los pétalos esto es lo mejor flota más porque solamente tenga menos densidad pero bueno o sea no me desagrada tengo que verla encendida pero como huele como a colonia a perfume ¿habrá algún perfume que sea así de este estilo? posiblemente porque yo creo que hoy jazmín se usa bastante perfumería pues se me recuerda de esta forma tengo que encenderla a ver que olor queda en el ambiente ahora la siguiente es de perfect moments y tiene una piña de pino o sea que debe ser de estas que me gusta a mi de bosques y naturaleza en general si sale y es la de bueno lectura junto al fuego vale esta no era de mi primera idea idea yo quería comprarme luces del norte que es una de las limitadas de invierno que pasó cuando quise comprar o tuve tiempo no la vi y después mire creo que ayer o antes de ayer y la volví a ver y me cago la leche pero bueno no pasa nada esta dice el sumum del placer de un lector en invierno un sillón cómodo un libro en la mano y una chimenea con leña gripitando en su interior pues como aquí tenemos una casa bastante pequeña y falta de luz pues me dije a lo mejor esto le da un ambientillo me gusta mucho la etiqueta de arriba con la piña esta etiqueta sí que me gusta mucho me parece muy bonita aunque creo que la disposición de los elementos están un poco aleatorias es que yo creo que esto a ver no tengo ni idea pero yo creo que estas etiquetas las que eran con canvas o el express de adobe o algo así este tipo de programas y ya tiene un montón de imágenes ya de libre uso y vas colocando y no me pega o sea me gusta pero a la vez no me pega porque cada dibujo es de un estilo distinto sabes aquí tenemos dibujo relleno sin borde esto es solo borde sin o sea no me pega debería ser todos del mismo estilo a mi opinión de lo que a mi me gustaría uff huele a chimenea sí que huele a madera quemada o sea esto huele como mi aldea cuando tenemos la cocina de leña y la hemos apagado huele a eso o sea a los restos de la quema de leña pero me gusta me gusta no sé si tiene que oler algo más pero a mí solo me gusta huele a leña también yo no soy la mejor persona describiendo pero bueno sí que huele a leña y es como lo que pasa es que a la base se va a confundir va a pensar que habría incendio no creo a lo mejor encendiendo da otro toque otro olor o sea otro olor no pero se notan otros parece tonos pero son tonos otros toques no sé cómo decirlo vale ahora me otra de mundos extraordinarios y esta es la de cerveza mantequilla que ya la había tenido pero dije como estaban muchas que quería agotadas dije esta me viene bien porque esta me gustó en su día es bastante empalagosa bueno ya tenéis un vídeo de esta esto me encanta es que me encanta creo que de las empalagosas es la que me gusta es que no sé tiene ese toque como baileys con caramelo no sé decirte pero es que está genial caramelo tostado culo y me toco de ron son dos ingredientes secretos tradiciosa bebida perfecta para el mercado yo no sé si de ron pero me huele como a baileys sabéis lo que os digo ese tipo de alcohol que ya de por sí alcohol engorda porque es puro azúcar que la única forma de sintetizarlo de metabolizarlo el organismo es en ácido graso o sea te engorda encima te tomas baileys que es puro azúcar en sí mismo y yo lo diría en gordas el triple esta también es un dos extraordinarios y la otra de acotar que es la de la corte de la noche hay algunos bebidas que no sé dónde salen porque no me he leído todos los libros del mundo pero yo creo que estas son las dos únicas que hay y esta me gusta más el diseño porque todo es sin relleno o sea es como todo tiene el mismo estilo me parece que está mejor diseñada y bueno esto que te dice jazmín puro y montañas y fritas cubiertas de nieve bajo un mar de estrellas a lo mejor se parece a la risa porque claro vienen de lo mismo y no sé a ver vamos a ver no huele muy distinto pero esta tiene pétalos de que es no lo sé esta me gusta más esta me gusta más déjame ver la otra si este es como más tipo colonia y esta es como más naturaleza me gusta más esta esta me gusta esta me gusta mucho la otra no sé o sea no digo que me disguste pero a lo mejor no la repetiría no sé tengo que verla encendida bueno estas son mis cuatro velas y unidas a la calidad tengo esta es genial esta es la super recomiendo esta me encanta es que me encantan las de bosque naturaleza este tipo de cosas o cítricas me he flipado son mis favoritas o sea me encanta es que esta me encanta lo que pasa es que creo que es limitada me da una pena que sea limitada pero bueno si no como también me gustan muchísimo tejas verdes y la comarca esas están todo el año sabes o sea el único opción que tengo básicamente es irme a la cama pronto a dormir a ver si cojo el sueño porque si no no aguanto una jornada tan larga de trabajo leer mira ahí veis que tengo o no oye si estamos tan espejo no me veía claro veis ahí que tengo colgado el kindle me he comprado el chismito este para pasar las páginas con mando porque ahora no tanto pero hacia atrás había un frío de flipas y estaba todo metido debajo de las mantas sacaba solo así los ojos para leer me ponía esto así para no tener que agarrar la brina de ir y sacarlas luego se me congelaba y con el mandito y es lo mejor del mundo en serio entonces ya lo tengo ahí puesto el kindle y ay no quite la bolsa la bolsa esa bueno da igual hasta aquí el vídeo de hoy ha quedado un poco largo lo siento pero también hacía tiempo que no subía vídeos espero que os haya gustado el vídeo y os de una idea de si estáis interesados en estas velas de cuáles comprar o no siento que mis descripciones olfativas no serán buenas pero es que no no soy buena en esto lo que pasa es que la pena es que estas velas se venden muy poquitas tiendas presenciales que tú puedas ir a olerlas es que la has dejado no le imagino que así entonces es un poco comprarlo loco ahora mismo como no como estoy cobrando dinero y no tengo muchos gastos porque no tengo vida no me importa sabes invertir un poco en las velas que a lo mejor me salga una rana de todas formas yo lo que hago es en mi móvil os recomiendo hacer lo mismo bueno yo tengo un samsung del año de la conga es el 2018 es un samsung galaxy note 9 si sigue funcionando no pienso cambiar hasta que funcione yo lo que me hago es una lista en la aplicación de notas que supongo que otros otros como se dice otros móviles también lo tendrán y lo que me hago es una lista de velas de book and glow entonces pongo tachadas las que ya tengo o que no me han gustado para no confundirme le pongo al final un no entre paréntesis para decir no les voy a repetir no me han gustado y bueno si os interesa las que no me han gustado a mi se acerca el invierno ese toque tan fuerte de mentol no me gustó nada sé que ahora mismo este año la han recuperado también por invierno pero a mi no me gusta nada la de chocolate de brujas me parece como demasiado no me he estado liendo realmente a chocolate no sé no me gustaba y luego ruta por la costa italiana prometía muchísimo la descripción pero creo que fue directamente algo que no me imaginaba entonces también me decepcionó bastante el resto de momento de momento las tengo como si y por ejemplo una vez diciembre y pasar por el bosque lo tengo aquí esto es pasar por el bosque si y bosque nevado las tengo en vivo porque no me traje todas bueno las tengo en vivo pero bueno ahí quedan bien porque así tengo velas para cuando veo un fin de semana o los martes y miércoles los martes y miércoles no miércoles y jueves que me dan libres porque voy a trabajar el fin de semana las tengo ahí y cuando estoy allí pues me pongo unas velas tampoco quiero estar allí sin velas aunque tengo también velas que he hecho yo bueno no solo me queda una pero bueno me entendéis y nada yo lo que hago también es me guardo los botes porque yo o sea los frascos porque yo hago velas y uso estos frascos para hacer mis velas entonces también se da de soja y todo y nada en eso ando es como mis pequeños placeres del poco tiempo que tengo libre pues mis pequeños placeres es leer y tal es más imaginaos como estoy debajo bueno ya no ahora estoy un poco mejor que me he estado como mes y medio sin escuchar ni una canción o sea no he escuchado música y yo siempre he estado escuchando música todo el rato en mi vida y bueno ahora no he escuchado música que he escuchado música un día dos no más y ya está pero bueno no pasa nada hay que seguir adelante y bueno tarde o temprano imagino que por fin saldrá otro trabajo o me echará que también me vale y eso y nada o hay que estudiarse bien las oposiciones y conseguir ser funcionario y nada cada vez que intento hacer una despide me queda larguísima yo lo siento de verdad soy tontísima bueno muchos besitos muchos ánimos con oposiciones estudios trabajo la vida familiar lo que tengáis que cada uno tendrá sus circunstancias y nada a seguir adelante no vamos a cambiar este planeta por mucho que queramos el sistema pero bueno y las manifestaciones eso sí y votad por favor y sindicaros si podéis y nada va a ser muy buena muy buen día venga hasta luego